Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora. Y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la noche de dolor con pena. Logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un favor. Le di las gracias. 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 Le di las gracias.